¿Está claro, no? Yo soy más, bueno, torpe tal vez. Se me dan mejor ese tipo de caídas, golpes, tropezones. Yo soy metepatas también, pero... Más verbales, a lo mejor. Bueno, aunque las mías también... Creo que Malena tiene más predisposición. Sí, sí, yo también lo que es. Lo asumo, lo reconozco, esto es así. ¡Ah, tú también! Yo soy nefasto contando chistes. Ah, sí, contando chistes, yo también. O sea, me puedo descojonar con un chiste que me cuentes ahora, que a los cinco minutos me olvido, lo cuento a mi manera y no tiene ninguna gracia. O sea, que he desistido en reuniones de contar chistes, yo soy muy malo. Sí, no, ahora que lo dice también es verdad. Bueno, estamos ahí a la par. Creo que... Pues sí, yo es que, ¿sabes lo que pasa? Que mi memoria es muy inestable y poco sólida, y entonces como que me olvido los nombres, pero luego no quiero quedar mal y digo, joder, fulanita que trabaja con nosotros y que no me acuerdo. Y de repente estoy convencida que se llama de una forma y no se llama de esa forma, lo asumo. Yo creo que tenemos los dos un poco, ¿no? Y nada, yo me recono... Núria y Jesús, o sea, te puedes reconocer en algo, pero... Claro, claro. Yo estoy un poco, yo personalmente estoy un poco en las antípodas porque yo soy un tío muy tímido y Jesús, ¿no? Vamos, entra con un elefante en una cacharrería y le da exactamente quién esté ni cómo esté y no tiene... Yo soy bastante comedido. A lo mejor yo sí que estoy más cerca de Núria, sobre todo en el sentimiento de culpa. Igual no... Soy bastante metepatas, pero, bueno, pequeñas, pero sí que de repente ante tonterías me da como un sentimiento de vergüenza. Yo creo que... Bueno, esto está a la orden del día. Yo soy especialista, especialista. Además, como no domino... Yo con las tecnologías me llevo un poco mal y soy bastante torpe, entonces he tenido que eliminar bastantes mensajes. Yo no es que mande, sino que no veo, miro y mando cualquier cosa, ¿sabes? Estamos allí, allá. Yo últimamente estoy bastante... Tú estás madrada, ¿no? Tú tienes más recorrido que yo, creo. Yo tengo más recorrido. Quizá voy perdiendo fuelle últimamente, pero yo soy así un poco salvaje cuando me hiciste la gente. Sí, sí, Javi, Javi. Sí, como también te controlas durante el rodaje, estás en un rodaje, madrugas mucho, trabajas muchas horas, llega el momento en que ya se acaba todo y uno echa el resto. No somos muy de bailar, ¿no? Yo sí, yo, pero no sé si se queda todo el mundo mirando. Bueno, el otro día sí. Bueno, el otro día me caí en una fiesta, pero vamos, fue puntual. Ella. Ella. Se cayó en una fiesta, pero fue puntual. Yo creo que somos bastante puntuales y... Sí. Yo respeto además mucho el tiempo del otro y creo que es una falta de educación enorme. Hombre, si llegas tarde a una ciudad como Madrid por el tráfico o tal, pero suelo avisar o pedir disculpas o... Sí, yo también. Sí, puede ser, puede ser, pero... Sí, tú eres un ser sensible. Sí, a veces no controlo mucho. Mi emoción. ¿Qué piensas? Bueno, así, así estamos. Estamos un poco equiparados. Tampoco somos muy vergonzantes, pero... Somos vergonzosos y a veces un poco vergonzantes, pero tampoco mucho. Yo creo que yo. No, no, yo sí. No, yo, yo, yo. ¿Sí? ¿Tú? Yo sí. Lo que pasa es que no se me ve, pero yo por dentro estoy que me muero. Yo lo paso mal. Yo también. En la vida. Yo también. Todos los éxitos. 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 Todos los éxitos.